Nuestro actual estilo de vida hace que en no pocas ocasiones descuidemos nuestra alimentación. Comer sano hace que nos sintamos mejor y es bien sabido que una buena dieta pasa por una alimentación variada y equilibrada. Con diferentes profesionales sanitarios hablamos sobre qué es lo que comemos. En una semana en la que además el Eurobarómetro sobre actividad física no nos ha dejado en demasiada buena posición deportivamente hablando. En el Día Mundial de la Salud, el Centro Superior de Salud Pública de la Comunidad Valenciana ha organizado una jornada sobre las enfermedades transmitidas por vectores y la situación epidemiológica en nuestro entorno. El Hospital San Joan de Alicante ha celebrado una jornada en la que se han abordado las prácticas clínicas seguras y cómo el trabajo conjunto es necesario para reducir las probabilidades de que ocurra un efecto adverso. El Colegio de Enfermería de Valencia acogió una exposición de cerámica obra del artista Concha López, una muestra colorida y variada en la que no faltan las enfermeras. El 7 de abril de 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud. Por tal motivo se conmemora el Día Mundial de la Salud que este año se ha dedicado a las enfermedades transmitidas por los vectores. Estas son las enfermedades que se transmiten de una persona o animal infectado a otra. Un ejemplo es el paludismo. Los viajes internacionales pueden suponer un riesgo para la salud. En general, depende del área que se visite, las condiciones del viaje y también del viajero. Sin embargo, antes de partir, es muy importante pedir consejo a los profesionales sanitarios. Que las personas que vayan a viajar, eso es fundamental, con tiempo suficiente se asesoren en los centros que tenemos de vacunación internacional, que no solo vacunan, sino que además dan consejos a los viajeros que son individualizados, porque cada uno viaja con unos factores de riesgo en sí mismos y a unos sitios con otros factores de riesgo. Un ejemplo. En las zonas del trópico y subtrópico subyacen enfermedades como la malaria, el paludismo o el dengue. El dengue lo vemos solo como patología importada y dengue en principio también. Lo que pasa es que quizá el perfil de paciente es muy diferente. El dengue lo vemos sobre todo en inmigrantes de zona endémica y el dengue es más una enfermedad de viajero. Su presencia en nuestro entorno es como enfermedades importadas. Esto en realidad son patologías que, aunque son mucho más frecuentes en otros países, son patologías que también se ven en nuestro entorno muchas veces, casi siempre, importadas de estos países por viajeros. Pero son patologías que están ahí que hay que conocer y que hay que aprender a combatirlas. Lo principal para hacer frente es asumir que las tenemos, asumir que están aquí, hacer difusión, sensibilizar a todos los sanitarios para que se acuerden de ellas, porque a veces no son enfermedades que den sintomatología muy llamativa. Y bueno, eso, pues que las asumamos como enfermedades que están en nuestro medio. La puesta en marcha de nuevas unidades internacionales del viajero ayudará a mejorar la prevención. También facilitará la accesibilidad de las personas que quieran emprender un viaje a zonas de riesgo. Los casos de ébola continúan aumentando en Guinea. Se trata del primer brote de esta enfermedad en el país y, por tanto, existe un desconocimiento en la población sobre cómo evitar contagios. Médicos en Frontera cuenta con 60 trabajadores en la zona, experimentados en otras zonas en las que también ha habido fiebres hemorrágicas. Entre otros profesionales en el terreno se encuentran enfermeros, médicos, epidemiólogos, expertos en agua y saneamiento y antropólogos. Desde los almacenes logísticos de la organización ya han sido enviadas más de 40 toneladas de equipamiento médico y material con el que tratar de contener la expansión de la epidemia. El ébola es una enfermedad poco frecuente, pero mortal, entre el 25 y el 90% de los casos. Se trata de un virus que se propaga por la sangre y paraliza el sistema inmunitario. ¿Qué tipo de alimentos son los mejores para nuestro organismo? ¿Sabemos lo que comemos? Para dar respuesta a estas y otras preguntas se ha celebrado un foro entre diferentes profesionales sanitarios en el marco del 11º Foro de Enfermería Nefrológica que organiza el Hospital General Universitario de Valencia. ¿Hay toda una intención política, económica y social en lo que comemos, compramos y cocinamos? ¿Sabemos lo que comemos? A estas preguntas se ha dado respuesta en el 11º Foro de Enfermería Nefrológica, celebrado en el Hospital General de Valencia. Como personal que estamos generando conocimientos de cuidado y de salud, somos personas que vamos a ser imitadas en nuestra actuación diaria. Es decir, no solo somos referentes a la hora de educar, sino que nuestro día a día. Y lo que nosotros hacemos es una imagen en la cultura del cuidado. Y hay esa necesidad de un cambio en la alimentación, y hay una necesidad de preguntarse mucho más críticamente qué es lo que se come, qué tóxicos se utilizan. Porque no solo de pan vive el hombre, y hoy más que nunca, la sociedad demanda un cambio en la necesidad de saber qué es lo que ingerimos. Sufrimos cada día a tóxicos químicos. No solo a través de la alimentación, aunque sea una de las partes más importantes, pero en general son imperceptibles, o sea, esa exposición es una exposición que nos pasa imperceptible y que es importante tomar conciencia de ella. ¿Pero qué tipo de alimentación es la más óptima para nuestro organismo? Vegetarismo o consumo de carne. ¿Alimentos transgénicos sí o no? Leche de vaca en la alimentación humana. Y la idea es cómo puedo aconsejar a la gente alimentarse para mantenerse en salud y prevenir en enfermedad. Y al mismo tiempo, cómo el planeta puedo conseguir, en la forma de producir alimentos, que sea sostenible. La alimentación, un acto libre, voluntario y consciente necesario para la promoción de la salud. El 59% de los europeos no hace ningún deporte ni ejercicio, nunca o casi nunca. Es una de las conclusiones del último eurobarómetro sobre actividad física, un sedentarismo que en España alcanza el 44%. El último eurobarómetro sobre actividad física revela las diferencias entre el norte y el sur de Europa. Los datos indican que en países como Suecia, Finlandia y Dinamarca, la tasa de personas que nunca hace deporte es muy baja, en comparación con España, Italia, Rumanía, Polonia, Malta y Bulgaria. Está demostrado que el deporte, como ejercicio continuado y moderado, aporta beneficios para la salud. De ello son conscientes las personas que lo practican de forma habitual. Yo sí hago bicicleta y salgo a andar. Bicicleta y salgo a andar. Me siento mejor y también porque soy diabético, por mi trabajo no me muevo mucho. Dejé de fumar hace tres años también y me siento mejor, claro, sí, sí. Te notas más enérgico, más saludable. Sí, hago deporte porque me gusta estar un poquito en forma. Sin embargo, cabe recordar que la inactividad física, es decir, el sedentarismo, es el cuarto factor de riesgo de la mortalidad mundial. Existen estudios que avalan la relación entre el exceso de horas de un niño delante de una pantalla, bien sea la televisión, un ordenador, la videoconsola o el móvil, y un mayor riesgo de obesidad. Por eso los expertos aconsejan limitar a un máximo de dos horas al día el tiempo que los pequeños pasan delante de una pantalla. Y le gustan mucho los dibujos. Está un ratillo viéndolos y luego pues nada, pues ahí jugando. Mi hija no los deja mucho, no, que estén viendo la televisión, porque no es bueno. Pero de todas formas la ven demasiado. Intento controlar el tiempo que pasan delante del ordenador a la mayor, porque si no estaría todo el día. Entonces, pues bueno, intento. A la pequeña no hace falta porque a ella no le gusta mucho. Y es que, tal y como recuerdan los profesionales sanitarios, hacer ejercicio, seguir una dieta nutritiva y variada y evitar el consumo de alcohol y tabaco son piezas clave para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, que actualmente son la primera causa de muerte en España. Con motivo del Día Nacional de la Atención Primaria, el CECOBA recuerda la necesidad de realizar una apuesta decidida por potenciar este área, donde se puede atender y solventar con éxito el 80% de los problemas de salud de los ciudadanos, de forma que se descongestionaría la atención hospitalaria y se garantizaría la sostenibilidad futura del sistema sanitario público. La Organización Colegial Autonómica de Enfermería considera que el sistema sanitario está muy enfocado al curar, pero poco a la promoción y prevención de la salud. Una práctica clínica segura es la que se aplica a un proceso de atención sanitaria, reduciendo al máximo las probabilidades de que se produzca un efecto adverso. De esto se ha hablado en una jornada que se ha celebrado en el Hospital San Joan de Alicante. En la jornada se han abordado desde diferentes ángulos aquellas prácticas clínicas que, aplicadas a cualquier proceso de atención sanitaria, reducen la probabilidad de que ocurra un resultado adverso. Realizar pruebas innecesarias también supone un riesgo para el paciente. Hablamos, por ejemplo, de las pruebas radiológicas. La enfermería, por estar en continuo contacto con el paciente, requiere de una formación permanente que permita al profesional advertir al paciente de los riesgos de cada servicio y prueba por la que va a pasar. Hay que empezar por informar y formar a los pacientes sobre beneficio y riesgo de las pruebas de radiología y que ellos también demanden realmente cuándo necesitan la prueba y por qué. Tienen que tener una participación más activa en las decisiones que realmente les afectan. En ese sentido, la comunidad de médicos tenemos la obligación de formar al paciente en aquellos aspectos que tienen que ver con su salud. Estamos siguiendo ya desde hace un tiempo las directrices internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones en el sentido de intentar lo mejor para el paciente en el momento en que lo necesita el paciente y al coste que razonablemente debe soportar la sociedad. Entonces, las buenas prácticas lo que hacen es una combinación de todas estas cuestiones. Las úlceras por presión tienen un alto coste para la sanidad, también para los propios pacientes y sus familiares y o cuidadores. Este es, sin duda, uno de los aspectos que más preocupa a los profesionales de la sanidad. Con el objetivo de prevenir y o erradicar la aparición de estas heridas, el Departamento Arnau de Vilanova-Giria ha celebrado una jornada sobre este tipo de lesiones y el riesgo de padecerlas. Con este acto, se ha iniciado el plan de implementación de la Guía de Cuidados a los pacientes con úlceras por presión. En el acto, se ha firmado la Declaración Valencia de Prevención de Estas Heridas, que se ha impulsado desde Sanitat. Se va a hacer un pilotaje de la guía donde vamos a trabajar en prevención, en tratamiento y en formación a todos los profesionales del departamento, incluidos también los familiares y los cuidadores principales. En el momento en que se detecta, lo que haríamos sería informar y educar a la familia, con lo cual seguiríamos y cuando llegara primaria ya iban adelantados en el tratamiento. Entonces, sería una colaboración a nivel de todo, tanto de especializada primaria como domicilio. El arte vuelve a vestir las paredes del Colegio de Enfermería de Valencia. Ilusión, optimismo y color en una exposición del artista valenciana Concha López, que realiza una obra de cerámica con la técnica de cuerda seca y también el socarral. Os presentamos un grupo de músicos que viaja por los mares en un submarino amarillo. En su travesía se encuentran con mil y un personajes llenos de color. Con doncellas atrapadas en el tiempo, con niñas de afilados colmillos y hasta con una enfermera y su amiga bailarina. Este es el mundo alegre y ecléctico que nos propone la artista valenciana Concha López en una exposición que ya se puede disfrutar en el Colegio de Enfermería de Valencia. Para que no sea tan serio, hay veces que meto a un Simpson, hay veces que meto colores, colores en los socarras, que normalmente en los socarras son marrones y negros. Para Concha, arte y juego son casi la misma cosa y siempre guarda una sorpresa para sacarnos una sonrisa. Claro, para que no sean unas muñecas simples, no sé, les he puesto que por detrás tengan el culillo al aire, las más pequeñitas llevan braguitas y camisetita alguna para que no se constipen, pues son pequeñas. Y claro, la gente alucina, pues dice, ostras, qué muñecas, qué es lo que tiene por detrás, pero va, están graciosas. Y tras el juego, muchas horas de dedicación para dominar técnicas complejas como el socarrat o la cuerda seca. Arte, en definitiva, que invita al colegiado a evadirse por unos instantes. Que hable también de arte, de cosas lúdicas, de deporte y desde este colegio lo que intentamos es potenciar cualquier iniciativa que resulte atractiva para los profesionales. Aparte de que esta sala la decoran y cuando vienen a un curso, pues también, bueno, están acompañados de obras de arte. Nos quedamos con la obra de Concha López que se podrá visitar en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Valencia hasta mirados del próximo mes de mayo. Las frutas y las verduras están en la base de una alimentación sana y equilibrada. Así que hoy hay que aprovechar para hacer la compra. Hasta la próxima semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!